Al estar estudiando la lección, pensé mucho en dónde estaría yo si no fuera miembro de esta iglesia. ¿Te has puesto a pensar dónde estarías tú si no pertenecieras a la iglesia? Afortunadamente, este evangelio se restauró hace 200 años. Y las bendiciones que hemos recibido gracias a que tenemos conocimiento del evangelio y nos hemos esforzado en obedecer los mandamientos. Pablo, en el libro de Efesios, está hablando de una restauración que se llevaría a cabo en los últimos días. El objetivo de esta lección es que podamos reconocer esas bendiciones que han llegado a nuestras vidas gracias a la restauración. Desde el capítulo 1 de Efesios, Pablo, en su carta, se dedica a fortalecer la fe de los miembros de la iglesia que ya existían en ese tiempo, en esa ciudad, y también para fortalecer a los nuevos conversos. Les habla en el primer capítulo de que nosotros fuimos preordenados. Es decir, Dios nos conoció desde el cielo. En la leona de 2017, el élder Henry B. Eyring nos habla acerca de esta preordenación y dice Es decir, que la salvación, la resurrección que tendremos después de haber muerto, no nada más va a ser para las personas que conozcan el evangelio. Esta congregación no nada más se va a llevar efecto entre los miembros de la iglesia, sino sería un Dios injusto. Él nos ama a todos. Por supuesto que tiene mucho que ver cuando conocemos el evangelio y caminamos por la senda de los convenios y el progreso que hagamos en esta tierra va a tener mucho que ver con nosotros en la resurrección. También nos habla de la restauración del evangelio, que sería restaurado en estos últimos días. Qué bendecidos somos. Espero que, como dice en la lección, puedas enumerar las bendiciones que has recibido de Dios desde que conociste el evangelio hasta la fecha. Porque el hecho de conocer el evangelio nos prepara de muchas maneras para la vida venidera. Y me encantan también las palabras del élder Uchtdorf en un discurso donde él dice que la restauración, no pensemos que solamente fue un evento que se llevó a cabo hace 200 años con el profeta José Smith cuando nos dio a conocer el libro de Mormón y restauró la llave del sacerdocio. No, sino dice que la restauración se ha llevado a cabo durante este tiempo hasta la fecha y que aún se va a llevar a cabo efecto y esto no va a terminar hasta la segunda venida de Jesucristo. Así que aceptemos con gozo cualquier revelación, cualquier cosa que se adhiera a este evangelio es por inspiración y que podamos contar nosotros esas bendiciones. En los siguientes capítulos, Pablo nos habla acerca de la importancia de la gracia, la gracia de Jesucristo en nuestra propia vida y nos hace pensar que nosotros no somos salvos nada más por el propio esfuerzo o por el mérito propio, sino también después de hacer nuestro esfuerzo, la gracia de Jesucristo nos va a ayudar. También nos habla del cambio que pudo haber habido en nuestras vidas después de convertirnos a este evangelio. Y en el capítulo 5 me quisiera enfocar mucho en las relaciones familiares. Pablo nos habla y nos hace hincapié en no solamente la relación entre esposos, sino también entre hermanos. Y quisiera agregar que nosotros podamos cuidar las relaciones que tenemos como padres con nuestros hijos. Y en el libro de seminario nos hace hincapié de que por qué nosotros no escribimos en una hoja las cosas que admiramos de nuestros hermanos, de cada uno de ellos. Nos invita a que lo hagamos, lo escribamos y que se lo entreguemos. Yo quisiera ensanchar esa actividad y decir ¿qué les parece si en esta semana no solamente le escribimos a cada uno de nuestros hermanos lo que más admiramos de ellos, sino ¿qué les parece si también le escribes a tu esposo o a tu esposa qué es lo que más te gusta de ella o de él? ¿Y qué les parece si también hacemos esta actividad con nuestros hijos? ¿Qué es lo que más nos gusta de nuestros hijos? Y que ellos sepan, que sientan el amor que les tenemos a través de esas cosas que les escribimos. Y lo que pasa, yo creo que Pablo lo dice aquí en el capítulo 5 de Efesios porque a veces nos enfocamos tanto en los detalles o en los puntos negros o en las cosas en las que no coincidimos con las personas y tal vez dejamos de ponerle atención en las cosas que más nos gustan. Si nos enfocamos en eso, yo creo que mejoraríamos mucho las relaciones que tenemos intrafamiliares esposos, padres, hijos y con los hermanos, por supuesto. Sería muy bueno de nuestra parte tomar mucho en cuenta los consejos que Pablo nos da en cuanto a la armadura de Dios y a veces me imagino que nosotros estamos en una guerra invisible tal vez no con armas, pero con este tipo de armas con las que el enemigo quiere trabajar en contra de nuestro progreso. Y me imaginé que en esta guerra invisible estamos caminando sobre terreno minado. Tantas veces lo hemos visto en las películas que los soldados tratan de no pisar donde están las bombas por temor a que la bomba explote. Y luego pensé, si no estamos atentos nosotros podríamos pisar donde están esas bombas donde están las tentaciones y no saben el efecto que puede causar en nosotros si esa bomba explotara. Y a lo mejor externamente no se nos va a notar pero ¿qué tal en lo interno? ¿Qué tal los daños que puede causar por dentro que usted esté pisando donde están esas tentaciones? Por favor, tenemos que cuidarnos mucho todos, cuidarnos nosotros mismos cuidar a nuestros hijos y cuidar a nuestros nietos de esas artimañas de esas tentaciones que están a la orden del día. Y vamos a leer en el capítulo 6 del libro de Efesios precisamente desde el versículo 13 nos habla de esta armadura de Dios por tanto dice tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. No hay de otra, dice Pablo para que podamos resistir el día malo ¿cuándo? En cualquier momento cuando la tentación se presente que nos pongamos esa armadura y continúa diciendo en el versículo 14 Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación del evangelio de paz sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno el escudo de la fe cuando estaba meditando sobre sobre estas palabras que Pablo decide poner ahí para cuidarnos contra las artimañas del enemigo pensé mucho en los convenios que hemos hecho cuando entramos al templo y eso nos protege la ropa que llevamos nosotros nos protege y me estoy refiriendo a esos convenios que hicimos con Dios esa ropa que nosotros portamos desde que hicimos convenios en el templo esa ropa sagrada nos va a proteger solo si somos obedientes a los mandamientos esa ropa es como un escudo que nos protege por favor que podamos estar más conscientes en cómo usamos esa ropa sagrada con el estudio y la oración hasta que llegue la voz del Señor para eso para toda nación gloria y la sangre y la oración We are as the army of ill 1 que hasta el 1 que hemos been taught in our youth y And we will be the Lord's vision encourage o bring the world común y la luz o true De ich Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10 que podamos tener muy presente que Dios y Jesucristo tienen un objetivo en mente desde el principio salvarnos ¿qué vamos a hacer para ganar esa salvación? nos vemos en la próxima ¡Gracias!